Recordemos que Donald Trump esta semana fue objeto de críticas por no tener lo que consideran sería un discurso más firme frente a los supremacistas. Pero veamos la diferencia entre los términos para entender qué es lo que está pasando en los Estados Unidos. Esto puede llamarse nacionalismo. Revisemos. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, nacionalismo es sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. En una segunda definición dice ideología de un pueblo que afirmando su naturaleza de nación aspira a constituirse como Estado. Eso es nacionalismo. Ahora, fascismo es otra de las palabras que ha estado muy en boga en estos días. Movimiento político y social de carácter totalitario que se desarrolló en Italia en la primera mitad del siglo XX y que se caracterizaba por el corporativismo y por la exaltación nacionalista. Actitud autoritaria y antidemocrática que socialmente se considera relacionada con el fascismo. Esta es una segunda definición. Y ahora vamos a ver otro de las palabras, de los elementos que han ido surgiendo en todo este debate. Es el nazismo. Es el nacionalsocialismo. Un movimiento político y social del Tercer Reich alemán de carácter totalitario, pangermanista y racista. Cuando uno dice nazi, a la cabeza se le viene Adolfo Hitler y el régimen que gobernó durante los años antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Y neonazismo se define como un nuevo movimiento que surge tras la Segunda Guerra Mundial, pero que recoge la simbología de la Alemania de Hitler. Defiende la idea de la supremacía blanca y tiene como objetivo instaurar de nuevo el régimen nazi y ya extenderlo a todo el mundo. Estas tres palabras, estas definiciones están marcando la agenda, están marcando lo que están viviendo los Estados Unidos en medio de estas tensiones raciales. Y para analizarlo nos acompaña Matthew Huggie, que es sociólogo de la Universidad de Connecticut y profesor del Centro para el Estudio de la Etnicidad y Raza de la Universidad de Columbia. Profesor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Profesor, estas tensiones raciales que estamos viviendo en los Estados Unidos, ¿qué tan profundas tienen sus raíces en la historia? Quizás la Unión Americana está reviviendo las discrepancias, la tensión que se vivió previo y durante la Guerra Civil en los Estados Unidos. Bueno, cuando usted examina la historia de los Estados Unidos, es difícil desasociar el racismo con la experiencia actual, con la estructura económica, con la estructura política, con la estructura social. Yo creo que algunas personas pueden estar confundidas o creer que no tiene realmente una relación desde los 1950 o los 1960, pero algunas cosas han mejorado. Y aunque algunas cosas han mejorado, nosotros todavía tenemos que lidiar con comparar a personas de color con afroamericanos, con latinos. Ahora, en lo que tiene que ver con estas tensiones raciales, el resurgimiento de los movimientos supremacistas blancos, eso, ¿cómo se ha venido configurando en los Estados Unidos? ¿Por qué ese resurgimiento? ¿Por qué están queriendo de nuevo reivindicar su derecho a ponerse por encima de las demás razas en los Estados Unidos? Correcto. Bueno, yo he estudiado el nacionalismo blanco y la supremacía blanca por casi dos décadas, como un sociólogo que soy. Y mientras lo que hemos visto con el nacionalismo blanco es un movimiento que cree que la gente blanca son de alguna manera, están bajo ataque, que están declinando en la cultura que estamos viviendo. Y eso aparentemente está culturalmente y biológicamente y se sienten de alguna manera supremos a la gente de color. Es por esto que la supremacía blanca cree en una superioridad en contra de una victimización y no quiere ser intitulados como otras personas más allá de unos ciudadanos que tienen ciertos derechos supremos y explorar ciertos movimientos que nosotros llamamos el nacionalismo blanco hoy en día son muchas formas en las que se representan. Lo que hemos visto, por ejemplo, en Charlesville, Virginia, hace unos días, es una forma de violencia en particular. Pero también hay otras formas que de repente se pronuncian con el nacionalismo blanco como la que hemos visto en pronunciamientos en la Casa Blanca muchas veces acerca de los comentarios sobre el nacionalismo blanco de forma activa. Ahora, profesor, ya que usted menciona los mensajes que vienen de la Casa Blanca, esta semana revisamos las críticas, la controversia que tuvo que afrontar Donald Trump por sus posiciones consideradas ambiguas frente a lo que debería ser una condena directa a la violencia y al ataque al odio racial. ¿Hasta qué punto ese ambiente que genera la presencia de Donald Trump en la Casa Blanca es beneficioso para que los supremacistas blancos sean más virulentos, sean más ofensivos con sus manifestaciones? Bueno, él ha hecho estos comentarios que estuvo dividiendo, que estuvo hablando de ambos partes, de los nacionalistas blancos y eso fue una relación antifascista y por la otra parte los grupos supremacistas blancos. Nosotros consideremos que ya no hay una igualdad entre estos dos grupos. Uno está relacionado con menos derechos a los ciudadanos como la gente de común mientras que los otros están hablando de cierta igualdad y de libertad para todas las personas. Así que estas dos visiones no son iguales y que él los haya puesto en un mismo lugar creemos que es naturalmente incorrecto y moralmente incorrecto. Lo que nosotros necesitamos considerar, sin embargo, es que cuando nosotros solo hablamos sobre el nacionalismo blanco, sobre esa superioridad, si independientemente es un neonazis u otros movimientos, nosotros faltamos otros de los comentarios y visiones que hay de supré del nacionalismo blanco que actualmente ocurren en los Estados Unidos. Por ejemplo, Ted Cruz, un candidato presidencial, se ha pronunciado muy fuertemente y ha condenado los grupos blancos y muchas veces ha estado hablando sobre estas leyes en estos días que van principalmente en contra de gente latina y de gente negra para que no voten. Al mismo tiempo, pronuncia y promueve estas leyes que permiten a la gente asesinar, disparar a otros y creen que están siendo amenazados en sus propiedades. Así que estas son leyes que están saliendo en casos de corte en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Trevor Martin, así que por un lado se está condenando el supremismo blanco y no solamente Donald Trump, pero hay una necesidad de hablarlo todos los días. Formas estructurales del racismo que afectan a la gente todos los días, no solamente cuando ellos están protestando en las calles. Es el profesor Matthew Huggies, sociólogo de la Universidad de Connecticut y también profesor del Centro para los Estudios de la Etnicidad y la Raza en la Universidad de Columbia con este interesante análisis de lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.